Música Está bien, yo rimo porque me toca Porque este pack me parecen dos idiotas En filtro me temo que me vais a comer la polla Tú me pones la papela y tú me lo pones en la boca Te lo pongo en la boca pero vengo y te lo hago Cuando fácil rima buena, cuando siempre te disparo Gano siempre cuando tiro, rimo muy bien ya Memo, a ver si clasificas en alguna pauta Habla de los filtros y este se casca a paja Si sus huevos están más vacíos que una puta cartaja Así que espera porque sabe, te gano pardilla Te, te fumo, no eres la semilla Mira chaval, te lo explico, llame que trece Porque es normal si en el track tu chaval no te quejes Que tú me digas que me clasifique para Utebo Es como que Spimo me diga que sea juez de la CMS De la CMS porque vengo y te lo hago cuando vengo muy fácil Porque quedas acabado Los tollacos que se ponen en improvisaciones Y los tiro muy rápido tirando de cojones Que yo escupo fuego y tú estás cagado Porque no es nada nuevo Te explico por qué, hermano Pa' clasificarte a Utebo, hermano En tu boca tienen que estar los huevos del jurado Los huevos del jurado, perfecto ya mi brother Pero me temo que hoy mis huevos eres tú quien se los come Y a ti que te pasa chaval Me gusta esa ardilla, perdón Creía que era esa cara de mierda con esa perilla Con esa perilla pero no ha tenido sentido Te equivocas cuando coges rimas con sentido Mira aquí cuando vienes siempre ya te pega Tío, te han dejado salir por fin de Alcaeda Y es que ahora mismo yo te envío hasta Roma Con tus huevos hago una tortilla francesa Pa' que el compas se la coma Así que espera un momentín Va de sorpresa Con tus huevos les hago las hamburguesas Tiempo, ruido